muy buenas a todos seguidores de plantas versus zombies 2 aquí les traigo un videíto de cómo pasarlo en los torneos ahorita el actual vamos a jugar aquí a ver vamos a probar suerte ahorita les voy a enseñar mi mejor técnica ahorita para tener muchas plantas primero reclutamos girasol nueces bocadarabón el bong choy todos muy confiables después una planta extra que nos puede ayudar mucho la pincho ya para que se tenga un poco vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a por ellos vamos a ver vamos a ver Me gusta mucho esa planta que crea zumbis. No puedo vivir. Muchas gracias. Aquí no están difíciles. No puedo evitar que se me escondite. Cazón 1, 2... Vamos a poner más. A pesar de que se entregar. Más pescadores, azules. Más penchilleros para aquí. No se debe tener nada de aquí. De la noche. Más pescadores y a veces más. Tan... Más pescadores de la minería. Queda ella el día que me 나오�a. Muchas gracias. Más pescadores de los jardines. Sí,idel bedeutet, cuáles son regions C Kohle. Si, talkeda a Mario. Ya, tan todo ravi. Casi, en un bemantal. ¿C bloqueando a poder? ...es un poquito más cercano... ...y nos viem que os tenemos en la misma y siempre tenemos 805. Vamos a caldarran A ver, no voy a caldarran, que acá compré 10 Ahí que ya No me voy a caldarran A ver A ver A ver A ver A ver A ver No No llen No y con estas plantas de siempre que son muy confiables como ven subimos una racha, tres mentas de premio y como ven de esa manera pues gracias a todos por ver el video, aquí les voy a traer siempre unos tips para que puedan pasar estas fases un poco complicadas y plan ser zombies siempre se necesita tener una buena racha y seguir pasando los niveles gracias por ver el video, saludos a todos, mucha suerte